Mañana en Amar es para siempre. Gracias a los consejos de Justo, Guillermo por fin consigue escribir sus votos, aunque inspirado en una mujer que no es Inés, algo que le descubre sus verdaderos sentimientos. Amando cumple su venganza y Sonia recibe una multa de hacienda considerable. La mujer comprende que Medina tenía razón al desconfiar del inspector. Ismael prefiere apoyar a Penélope antes que reconstruir su vida.Catalina sigue empeñada en trabajar al igual que Sebas, quien consigue engrosar las filas de Garlo, tras ganarse la confianza de Emilio y de Carmen. El fulgor de vicio y Benigna se debilita, pero solo en la pequeña pantalla. Los preparativos de la boda llevan a Coral al límite, sobre todo cuando se prueba por primera vez el vestido de novia. Solo hay una persona capaz de reconfortarla, Fran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!